No hubo chispa, Maxine, ¿no? Yo creo que... No pasa nada. No pasa nada. Sí, si este es el típico caso, él dice, ella dice. Ajá, es lo que yo le dije. Son percepciones. Yo respeto su decisión. ¿Qué pasa ya que oigo como diferentes cuchicheos? ¿No? Nadine, ¿alguien quiere aportar algo? No, no, no queremos, no queremos. ¿Por qué no quiere aportar algo? No, no, no. ¿Ah? No, no, pues no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué le echamos tierra a la maceta? Si no tiene flor. ¿Pa' qué le echamos? Pero espérate, espérate un poco, ¿pero qué pasó si estaban todos hablando? Ok. Yo nomás digo que a lo mejor a Maxine le gusta alguien más, puede ser. Ah. Porque yo dije ahorita, ay, el Jesús vio en buena onda, le llevó las flores amarillas a Maxine y nosotras ni flores amarillas recibimos de los flechados, por eso estamos aquí sentadas. Ella recibió flores amarillas y ahora resulta que no se las dio Jesús, entonces a lo mejor a ella le gusta otra persona, no más ese sí. Ay, no. Se me adelantaron. Se me adelantaron, ¿no, Jesús? No sé, no sé. ¿Y qué te regalaron flores amarillas? Sí, aquí nadie se entera del día. Es que las flores amarillas significan algo, ¿qué significan? No sé, cuéntanos, ¿qué? Significan pasión, amor, no, es el día de septiembre que se regalan flores amarillas, sí. No, no, las amarillas son amistad, pero... No, no, son amistad. Si te las regalan, este día en específico. ¿Qué día te las regalaron? El 20, no sé qué, es el 21 del sábado. Sí, el sábado. A ver, 21, dos, uno, son tres. ¿Cuántas flores eran? Son unas siete. ¿Ah? Eran como unas siete flores ya. O sea, que eso, eso significa amor y lealtad que perduran el tiempo. No, en serio. Las flores amarillas representan amistad y amor que perduran el tiempo. Sí, pero no creo que esa persona haya querido amistad solamente. Bueno, no sabía. Podemos preguntar. ¿Quién le abandonaron? Es que no es nadie del palco, nomás... ¿De dónde entonces? Es que es un muchacho que creo que... ¿De Chihuahua? No, no sé, es que es un muchacho que le llamé la atención, pero no sé aquí, o sea... ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo te llegaron? ¿Cómo se llama? Ay, no. Ay. No, pero es que es lo que piensan, pues nomás que yo no sabía qué hacer, me la regalaron y pues yo las recibí. ¿Y quieres que venga por ti? Sí, como debe de ser. ¿Quieres que venga por ti o no? Porque podemos... No, no quieres que venga. No, es que... Porque lo podemos buscar. No te pongas nerviosa, amor. No te pongas nerviosa. Tranquila. ¿Por qué estás nerviosa? No, pues es que yo... No te pongas. No, es que yo no... No, es que no es lo que piensan, pues, o sea... Bueno... Bueno... Tranquila. 786-266-9906, si tú mandaste las flores. Sonji, Sonji sabe, Sonji sabe. Lo que pasa es que, Maxime, discúlpame, esa persona me escribió a mí por Instagram. No, 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 escúchame, no, escúchame, no, escúchame, no se van a intencionen con las cosas. Él me escribe y me dice que le ibas a regalar unas rosas a Maxime. Y yo estoy, yo estoy justamente con Aisha en ese momento y pues nos dimos cuenta del mensaje. Pero una cosa que agrego, Maxime, para que lo sepas, y es que dice que te quiere mucho y que es una persona muy especial y bueno, que le parece una persona única que está aquí en el show. Entonces quiere conocerte, creería yo que quiere conocerte. Y yo quiero agregar algo, yo quiero agregar algo. Yo sí, Alejandro. ¿Alejandro? ¿Alejandro se llama? Ah, estuve en el palco. Ah, yo iba a decir lo más emocionante. Alejandro. Tiene un ejemplo. Ay, Dios mío, en mi vida. Estuve aquí antes y ya. Bueno, ¿sabes qué? Vaya. Alejandro, te esperamos. Ven, da la cara, preséntate aquí, frente a Maxime. ¿Pero entonces que se sienten donde? En el café, en el bar, porque en el palco, ¿en el palco? En el bar. En el barco. Aquí estamos con Maxime, que ya está más calmadita, ¿verdad? Sí. Me estaba confesando que la presión de las cámaras y que la pusieron así, en el spot, ella no sabía qué decir. No, no sabía. Pero, ¿es muy importante para ti? Sí, sí, es muy importante para mí aclarar que yo no conozco a este muchacho. Ajá. No lo conozco para nada. También quiero aclarar que yo, cuando el muchacho me dio las rosas, yo no andaba con, yo no salí con él. Yo respeto mis flechados. La cosa aquí es que Maxime me dice, me dio mucha pena con mi flechado que fuese a pensar que yo andaba hablándome con alguien. No, nadie la entendió así. Exacto, ya aquí producción también se lo comentó a ella. No te sientas acusada, Maxime. Exacto. Entonces ella me dijo, yo a este chico no lo conozco. Pues nunca lo he visto. Pero él te quiere conocer. Él te quiere conocer. ¿Viste? Pero ya estás más tranquila, ¿cierto? Ya estás más tranquila, ahora sí puedo respirar. Ajá. Lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar a Alejandro y por el momento te vamos a enviar una foto de Alejandro. Para que te vayas enamorando. Bueno. O desenamorando. Vea usted lo que le pasa. Lo que ella decida. Claro. No. 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 No.